Con la agenda, vamos a presentar a nuestra anfitriona de hoy, nuestra gelatina María Cecilia Bravo. María Cecilia es ingeniera química de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y obtuvo una maestría de la Universidad de Herriot-Watt en Escocia. Comenzó su carrera en Schlumberger en el campo de perforación de pozos y posteriormente en ingeniería de yacimientos. En el 2015, trabajó como asesora de proyectos de muestreo de fluidos de yacimientos en tiempo real durante perforación. Actualmente, María Cecilia es voluntaria activa para gelatinas y hace parte del Remote Operation Drilling Team en Escocia, Noruega. Adelante, Sisi. Gracias, Anita. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro evento. Hoy, escucharemos acerca de diferentes iniciativas del Núcleo del Liderazgo. Conoceremos sus actividades, sus proyectos y nos explicarán cómo podemos apoyarlas. En el Núcleo del Liderazgo, el Núcleo del Liderazgo es el corazón de Joan Latina y citando a nuestras cofundadoras, es nuestro vehículo de cambio. La mayoría de nuestros miembros pertenece a este núcleo. El mismo está formado por seis comités subdivididos en subcomités, donde se alojan nuestras iniciativas. En estas iniciativas, que son lideradas por nuestras geolatinas, se llevan a cabo proyectos específicos de asociación a la visión de nuestra comunidad y como respuesta a una necesidad colectiva que queremos solventar. Estas iniciativas nos permiten derribar barreras y abrir puertas a otras geolatinas para que sean exitosas en sus campos. Y tú puedes ayudarnos a impulsar este vehículo de cambio. Puedes ser un miembro activo o voluntario y participar en cualquiera de nuestras iniciativas. Siempre respetaremos tu tiempo, tu disponibilidad y te recibimos con los brazos abiertos. Hoy, escucharemos sobre ocho iniciativas alojadas en tres subcomités. El Comité de Servicios a la Geocomunidad, el Comité de Visibilidad y Marca, y por último, el Comité de Desarrollo. Además, la planificación y desarrollo de esta, nuestra primera reunión anual, se hizo en marco del Comité de Sostenibilidad y Marca. Sostenibilidad. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el Comité de Servicios a la Geocomunidad. Este comité apoya a nuestros miembros reuniendo anuncios de oportunidades laborales y o académicas, e incluso nominando a nuestras geolatinas a reconocimientos o premios a las que puedan optar. En este comité, escucharemos a nuestro líder, Ángela Meneses Gutiérrez, quien representa al equipo de nuestro querido podcast Geolatinas por el Mundo. Un podcast para visibilizar oportunidades para latinos. Seguiremos con el Comité de Visibilidad y Marca encargado de amplificar las voces de nuestra comunidad y sus miembros a través de redes sociales y nuestro website. En este espacio, escucharemos el equipo de nuestro website que está representado por Andrea Balsa Morales y culminaremos con nuestras redes sociales hablando de LinkedIn de la mano de nuestra admin Adriana Guatame García. También contaremos con representaciones de cinco grandes iniciativas en el Comité de Desarrollo. El Comité de Desarrollo se encarga de crear herramientas que permitan a nuestros miembros a desarrollar todo tipo de habilidades que son requeridas para tener éxito en su vida profesional y personal. Hoy, Adriana nos contará cómo el equipo de Dry Runs & Peer Review está ayudando a nuestros miembros en sus carreras. Seguido de la intervención de Conversando con Gelatinas presentado por Sara J. Oliva. Y conoceremos cómo va el programa de mentoring de la mano de Alisa Annabelle Vera y Dariana Ismael Ávila. Continuaremos entonces con la intervención de Diana Acero Alar que nos hablará de la iniciativa de emprendimiento y terminaremos con mi persona dando a conocer un poco sobre la iniciativa del grupo de CODI. Ahora, iniciamos con nuestras iniciativas y es el turno para Ángela Menezes Gutiérrez, quien es profesora asistente designada de la Universidad de Nagoya en Japón. Como investigadora, se enfoca en el estudio de deformación de la corteza terrestre y a través de métodos de la corteza terrestre, a través de métodos geodésicos. Ángela, en Geolatinas, es también embajadora en Japón, que es el país donde reside, y forma parte del Consejo de Liderazgo de Múltiples Iniciativas, incluyendo las que nos presenta hoy, el podcast de Geolatinas. Tienes la palabra, Ángela. Muchas gracias, Isi, por la introducción. Es un placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo un poquito de lo que hacemos en el podcast Geolatinas por el Mundo. Un podcast visibilizando oportunidades para latinos. Nuestra misión y nuestros objetivos son simples. Nosotros queremos compartir la experiencia, el recorrido profesional de Geolatinas y las becas o los financiamientos que les han ayudado en su camino profesional. También tenemos como objetivo divulgar información actualizada de oportunidades en ciencias de la Tierra y planetaria y esperamos a futuro poder desarrollar estudios, cursos de mapeos y proyectos que permitan a nuestros futuros o a nuestros miembros actuales tener aplicaciones exitosas. Debido a que el trabajo es voluntario y tratando de mantener una frecuencia regular, emitimos un episodio cada tres semanas y empezamos esta historia el 18 de diciembre del 2020. En colaboración y en alianza con uno de nuestros colaboradores que son Estudios Planeteando. El podcast, como ven hacia la derecha, este es el logo de nuestro podcast y pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts, Castos o donde quiera que encuentren su podcast. En este momento estoy presentando yo, pero en realidad el trabajo del podcast es un trabajo en equipo y estamos formados por un equipo de co-líderes bastante diverso. Tenemos co-líderes de Bolivia, México y Honduras que residen en diferentes partes del mundo. En mi caso yo me encuentro en Japón, Grisel se encuentra en Malasia, y Dariana se encuentra en España, y Isabela se encuentra en México, y Keila, Rocío y Abril se encuentran en Bolivia. Y este es un trabajo en equipo donde todos estamos colaborando, compartiendo roles como anfitrionas, como editores, haciendo publicidad y tratando de llevar el mejor apoyo a nuestra comunidad. Hasta el momento hemos tenido un total de 11 episodios difundidos, que son la figura que ven a la derecha. Uno de estos episodios, el episodio de Brayla, nuestro episodio más reciente, ha sido en portugués y esperamos tener mucho más en un futuro. Hemos grabado 15 episodios hasta el momento, tenemos dos episodios programados por grabar, y estamos siempre en una constante búsqueda de nuevos invitados, así que por favor, si quieren participar, acompáñennos y siempre estaremos dispuestos a darle la bienvenida. Nuestro próximo episodio será emitido el 30 de julio de 2021, donde tenemos la experiencia de Claudia Dueñas, que nos estará hablando un poquito sobre su experiencia estudiando en los Estados Unidos, con la beca Foodbray. Por favor, no se lo pierdan. Si se preguntan hacia dónde vamos, me gustaría explicarles un poquito de lo que queremos hacer. Por supuesto, tenemos pensado colaborar con otras iniciativas de Geolatinas, esto ya lo empezamos con una colaboración con el blog de Geolatinas, así que si quieren saber un poquito más sobre nosotros, por favor, visiten el blog, y esperamos que esta sea la primera de muchas. También tenemos planeado que tengamos canales de difusión en diferentes idiomas, porque queremos llegar a nuestros amigos en Brasil, queremos tener canales en portugués y también a nuestros amigos latinx, con contenido en inglés para todos. Por supuesto, queremos considerar a las personas que no tengan acceso a internet, y planeamos contactar a radios locales en Latinoamérica, con el fin de distribuir nuestro podcast, a comunidades con acceso limitado, y en ese sentido, de verdad queremos tener una colaboración constante y abierta con nuestros Yeltis. Y por supuesto, pensamos que no solo queremos hablar de becas, queremos hablar de entrevistas, perfiles, cápsulas de conocimiento, de cualquier manera que podamos inspirar a nuestra comunidad, y para eso necesitamos de ustedes, necesitamos nuevos miembros y nuevas personas que traigan nuevas ideas, y un nuevo apoyo. Y por supuesto, en este futuro, como les comenté, queremos elaborar nuestros estudios estadísticos sobre el efecto de podcast, que esperamos sea un efecto positivo en nuestra comunidad. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, contáctenos en los canales de Slack del podcast team, para que sean parte de nuestro equipo, y en el canal de podcast para cualquier información. Y por supuesto, nuestros amigos que están viéndonos ahorita en Facebook Live, por favor, contáctenos al correo podcast.geolatinas.org, y haremos lo posible por ayudarlas. De vuelta contigo, María Cecilia. Gracias, Ángela, por tu intervención. Esperamos entonces que más miembros se animen a ser parte del equipo de podcast contigo. Bueno, siguiendo con el comité de visibilidad, pasamos ahora a Andrea Balsa Morales. Andrea es una geofísica venezolana con título de la Universidad Simón Bolívar, y con maestría en geofísica de Colorado School of Mind. Actualmente se encuentra en Ashen, en Alemania, realizando su doctorado en inversión geofísica aplicada a sistemas geotermales. En geolatinas es co-líder del Coding Group y Visibility and Branding. Andrea nos contará hoy acerca del proceso de nuestro nuevo sitio web. Te escuchamos, Andrea. Gracias, Sisi, por tu introducción. Hola a todos. Bueno, como dijo Sisi, soy parte de varias iniciativas en geolatinas, pero hoy presento The Visibility and Branding. Aquí pueden ver el consejo de liderazgo de las personas encargadas de promocionar nuestra nueva página web. Tenemos a Anglady Villegas, Mariana Sierra y Raquel de Oro Amancio da Silva. Y bueno, nuestro equipo se encarga en diseñar, en implementar nuevas ideas en nuestra nueva página web. Como saben, cuando se inscribieron a Geolatinas, la página web es una de las cosas más importantes de nuestra organización. Es nuestra puerta de entrada, es nuestra identidad, y me parece que es una de las cosas más importantes que podemos enseñarles al mundo de parte de nuestra organización. Actualmente tenemos la página web de Weebly, y queremos transicionar a la página web geolatinas.org. Actualmente tenemos una versión beta que se maneja por WordPress, es la herramienta que usamos para diseñarla. Y bueno, hemos trabajado en cómo implementar diferentes cosas para hacer que, para facilitar muchas de las, de la información que ya existe en nuestra página web. Por ejemplo, tenemos ya una manera de traducir de manera automática, entre inglés, español y portugués. Ahora tenemos mucha más información sobre nuestras iniciativas. Y este, bueno, tenemos una homepage o la página de inicio, donde tiene mucha más información sobre nuestro calendario, otras iniciativas, nuestro Twitter, etcétera. Y próximamente vamos a tener cada, cada iniciativa va a tener su propia página, y así pueden ver todas las actividades que vamos a, que las diferentes iniciativas realizan durante diferentes temporadas. Y bueno, necesitamos tu ayuda. Este, este es el mensaje principal de parte de nuestra, nuestro equipo del website 2.0. Es un trabajo bien importante y bien grande que hacer. Y si están interesados en ayudarnos a, a dar el próximo paso, a lanzarla o promocionar la página web, y agregando todas estas cosas que hemos soñado, no duden en contactarnos a través del, el canal de Slack, el website WordPress. Si saben de diseño gráfico, si les gusta programar en HTML, si saben también de WordPress, están totalmente invitadas a, a este, probar sus, sus, sus skills, sus herramientas para que, para ayudar a esta página web, que sea lo que, lo que hemos soñado como organización. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias, Sisi. De nada, Andrea. Gracias. Gracias por, por esa presentación. Ahora, también nos animamos a unirse al equipo del website 2.0, que todavía hay muchísimo por hacer. Continuando con nuestro comité de visibilidad, ahora nos va a acompañar Adriana Guatame García, que es investigadora de postdoctorado en la Universidad Técnica de Delft de los Países Bajos. Adriana es geóloga colombiana de la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en sistemas de información geográfica, sensores remotos y exploración minera de la Universidad de Twente, y un doctorado de ingeniería de recursos de el tecnológico de Delft. Su investigación está enfocada en el uso de geoquímica y mineralogía, aplicada para facilitar la obtención sostenible de recursos minerales. En Geolatinas, Adriana colidera las iniciativas de Dry Run and Peer Review, charlas con Geolatinas, Impetu and LinkedIn. En esta oportunidad, Adriana nos hablará acerca de nuestra cuenta de LinkedIn. Adriana. Muchas gracias, Sisi, por tu introducción. Si mostramos la siguiente diapositiva, vemos todas las redes en las que tenemos presencia. Como bien dijeron en la introducción, Geolatinas nació como una cuenta de Twitter. Twitter ha sido la red en la que tenemos una presencia mucho más fuerte y en donde inició todo. Y esta, junto con las otras redes sociales, es el espacio en donde interactuamos no solamente con las personas de nuestra comunidad, sino también con un público mucho más general. Y podemos, en realidad, amplificar las voces de todas nuestras Geolatinas. Los posts que se hacen en las redes sociales, el más popular de todos, por supuesto, es el Friday Featuring Deal. También el blog. Cada vez que hay una entrada de blog, lo difundimos en todas nuestras redes. Y todo el trabajo que hacemos a nivel de comunidad. Y una parte muy bonita y muy importante es que también todas las historias que nuestros miembros están compartiendo en sus redes sociales, nosotros utilizamos estas redes para amplificarlas y para que tengan un impacto mucho más grande y para que el mundo vea todas estas cosas que estamos haciendo día a día, tanto dentro de la comunidad como también en nuestros lugares de trabajo, sea en la academia o sea en la industria. Y pues, por supuesto, cada una de estas redes sociales tiene un foco diferente dependiendo del tipo de público que las usa. Entonces, vemos que en Twitter, pues, están muchos posts cada día, muchas interacciones. En la parte de Instagram es más la parte gráfica. El equipo de Visibility and Branding hacen unos diseños súper bonitos para darle más visibilidad a todas las historias que estamos compartiendo todos los días. Algunos de los eventos que hacemos o si participamos en conferencias, todos estos videitos están en el canal de YouTube. Entonces, si se suscriben, ahí también pueden ver todo este tipo de producción que hemos hecho. Y una de las redes que es un poco más en el lado serio, si podemos así decirlo, es la de LinkedIn, que es la que yo colidero junto con Sofía. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos cuáles son los detalles de esta red social. LinkedIn ha crecido muchísimo en el último año. Yo creo que desde que yo empecé a trabajar con Sofía, hemos triplicado el número de seguidores, lo que quiere decir que hay mucha más gente viendo el trabajo que hacemos. Según las estadísticas que podemos ver desde nuestro perfil, vemos que nuestros seguidores están en una amplia gama de las geosciencias. Siempre hay una parte más fuerte en la parte de lo que es oil and energy, pero de todos modos los demás sectores también están representados. también tenemos seguidores en todo el mundo, por supuesto, mucho más en América, pero de todos modos estamos presentes en todo lado. Y los sectores, pues, es la parte de investigación la que es la más fuerte, pero pues también tenemos seguidores que están en el sector de educación, en la parte industrial, en diferentes partes. Entonces, es muy chévere ver cómo la información que estamos compartiendo en esta red en realidad está permeando un sector grandísimo de las geosciencias. Una parte muy importante que invito ahora a todas las geoletines que tengan cuenta en LinkedIn es que pueden añadir en su perfil el hecho de que son parte de geoletines y que están haciendo un trabajo de voluntariado, porque esto en realidad les ayuda a hacer un perfil muchísimo más fuerte, que muestra que no solamente son excelentes en la parte académica o en la parte de trabajo en la industria, pero que también está este componente de servicio a la comunidad, que es bueno mostrarlo. No solamente los éxitos que son estrictamente laborales, sino esto que también todo el trabajo que estamos haciendo acá, el mundo tiene que verlo y eso se ve muy bien en nuestras hojas de vida. Entonces, pues, hay que aprovechar, las invito para que añadan esto en esa parte. Y también quiero compartir con ustedes la idea que tenemos con Sofía. En LinkedIn está esta opción que uno pone en su perfil Open to Work. Entonces, queremos hacer algo similar a lo que es el Friday Feature, pero en realidad ajustado a lo que es la búsqueda de trabajo. Entonces, sería para aquellos miembros de nuestra comunidad que están en este momento buscando nuevas oportunidades, que podamos hacerles un boost del perfil en LinkedIn. Con eso, ahí podemos incrementar el chance de que las personas que reclutan empleados o que hacen estos links con las compañías o con quien sea que maneja las vacantes, pues, vea todo el talento que está en nuestra comunidad y, pues, que así ayudemos a todos nuestros miembros a dar ese siguiente paso en sus carreras. Esta era la parte que quería compartir de LinkedIn con ustedes. Sí, sí. Gracias, Adriana, por tu intervención. Bueno, y también nos animamos a unirse a esta iniciativa de LinkedIn, el Dry Run and the Peer Review. Recuerden que pueden participar en el equipo de Dry Runs and Peer Review y también como revisoras de texto o presentaciones. Continuamos con nuestras presentaciones del Comité de Desarrollo y ahora escucharemos a Sarah Jane. Sarah, es una fismóloga... Qué pena contigo, Sissi. Creo que sigo yo con la parte de Dry Runs todavía. Ah, ok. Pensé que la había... No, qué pena por la confusión. Bueno, aparte de lo de LinkedIn, pues, como también he estado en la introducción, estoy involucrada con la parte del Dry Runs and Peer Review, que esta es una iniciativa muy, muy bonita porque, pues, nace de una necesidad que tenemos, sea en el trabajo que estemos haciendo o en el sector que lo estemos haciendo. Siempre estamos presentando, estamos interactuando como, pues, esto que estamos haciendo en este momento o estamos presentando trabajos escritos. Sean las tesis, sean informes, sean las hojas de vida. Todos son esos tipos de interacciones profesionales que tenemos que hacer y que algunas veces necesitamos como una ayudita para que sean muchísimo mejores. Entonces, con esa idea nació esta iniciativa hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de que incluso yo llegara a esta comunidad. Fue idea siguiente. Siguiente. De... La anterior. Primero era solamente la iniciativa de Dry Runs, que la que la lideraba en ese momento era Catalina Llano. Y por otro lado estaba la iniciativa de Peer Review, que la lideraba Diana Fernández. Pero, pues, en algún momento nos dimos cuenta que eran dos iniciativas pequeñitas haciendo un trabajo que era bastante similar, que es dando este soporte profesional. Y por eso decidimos juntar las dos iniciativas y formar lo que ahora se llama el Dry Runs and Peer Review Committee. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito de detalle cómo es que funciona nuestra iniciativa. Para la parte de Peer Review, todo lo que tienen que hacer ustedes es completar un formulario en donde cargan la pieza escrita que quieren que sea para revisión. Sea un abstract, sea la hoja de vida, sea una carta de motivación, lo que sea. Lo que hace nuestro equipo es mirar la solicitud y ver quiénes son las mejores personas que puedan revisar esto. Y esto es con base en una base de datos que tenemos de voluntarios y voluntarias que nos han dicho cuál es su tema de trabajo y con eso nosotros podemos ver quién va a ser la mejor persona para revisar el trabajo. El revisor, pues, revisa la pieza y nos manda los comentarios de nuevo al comité y nosotros le mandamos esto de vuelta a la persona que la solicitó y pues con eso la persona que solicitó puede hacerle mejoras a su trabajo y nosotros estamos muy agradecidas si luego en los agradecimientos, sea del artículo que publicaron o de la tesis o de lo que sea que hayan hecho la revisión que nos hagan un agradecimiento público también porque con eso le damos mucha más visibilidad al trabajo que estamos haciendo. Y en la siguiente vemos lo que es el mismo proceso pero para los dry runs. Entonces también se llena el mismo formulario. Nosotros en el comité buscamos de nuevo los revisores y organizamos el dry run en una presentación de Zoom y ahí simplemente hacemos una reunioncita pequeñita donde la persona ensaya su presentación y pues ahí mismo se le dan todos los comentarios para que pues sea el tipo de presentación que tenga que hacer esté muchísimo más fuerte. Y lo mismo, después de que la persona ha mejorado su presentación y tiene la oportunidad de mostrarla al mundo nos encantaría si pueden poner de pronto el logo de Geolatinas al final en los agradecimientos o si nos ponen un post en Twitter o en la red social que quieran diciendo este trabajo está saliendo mucho más chévere gracias a Geolatinas y a la iniciativa de dry runs and peer review Siguiente En realidad no hemos sido tan organizadas con las estadísticas desde que las iniciativas aparte de dry runs and peer review empezaron y luego se unieron entonces no sé exactamente cuántos trabajos hemos revisado estamos un poquito más organizadas desde marzo de este año y pues estos son los como las estadísticas o los trabajos que hemos ayudado a hacer pero más allá de los números la parte que más me emociona a mí y aquí vienen las lágrimas es ver que de verdad hemos visto que algunas de nosotras hemos encontrado nuestra siguiente oportunidad laboral o hemos tenido cosas publicadas y eso llena mucho de emoción ver cuando cuando todo este trabajo está trayendo unos frutos como muy muy tangibles que de verdad estamos siendo un aporte un apoyo a nuestra comunidad entonces la parte más más bonita siguiente el equipo somos un equipo pequeño está Liz Galant bueno la foto es el perro de Liz Galant porque no encontró otra foto de ella que ya está ahorita en Hawaii Raquel Portas brasilera que está en Estados Unidos Sofía colombiana en Alemania Catalina Llano colombiana en Estados Unidos Diana Fernández argentina que en este momento está tomando un break porque está en su en su licencia de maternidad y pues yo si quieren que les revisemos su trabajo los formularios están en nuestro canal en Slack Dry Runs and Preview si quieren unirse a nuestro equipo pueden unirse a Dry Runs and Preview Facilitators y si quieren además ser parte de nuestro equipo de revisores también pueden contactarnos el formulario para ser revisor también está en el en el Slack de Dry Runs and Preview necesitamos muchos muchos más revisores para que podamos abarcar todos los campos de experiencia de nuestra comunidad y para que podamos ser muchísimo más efectivos en el trabajo porque pues obviamente todo eso es trabajo voluntario y a veces no damos abasto entonces entre más apoyo tengamos muchísimo mejor bueno esto era todo lo que quería compartir con ustedes hoy gracias ahora sí bueno este de verdad que muchísimas gracias y eso ha sido toda una gran una gran labor vamos a continuar entonces con la participación de Sarah Jane Sarah que es una sismólica filipina interesada en los proyectos en los procesos tectónicos y volcánicos cuenta con un doctorado de la universidad de Tulane en Nueva Orleans donde fue miembro fundador del primer equipo local de Geolatinas ella es apasionada por los idiomas y actualmente es una de las co-líderes de la iniciativa Conversando con Geolatinas hoy nos va a contar cómo van nuestros equipos de práctica de inglés y español adelante Sarah gracias conversando con Geolatinas es nuestra iniciativa en Geolatinas que nos presentamos pequeños grupos para practicar inglés y español los líderes de esta iniciativa son el presidente y yo tres objetivos el primer es lenguaje learning para aprender juntos y crear un espacio para que puedan hacer y aprender de esos el segundo es liderazgo development es un muy organizado iniciativa para que leave los grupos organizados amongst themselves y en este es para que crezca para natural leaders para emerge en cada de conversación grupos y el tercer es foster community y el tercer y el tercer es es muy muy para aprender sobre otros latinos y aprender sobre otros cultures en estos conversations The meetings are designed to be flexible and inclusive so that we encourage community-building. So how does this work? By mid-month, we ask for volunteers for the next month. And then by the end of the month, we create teams of three to five people. In each of these groups, we need one to two English speakers, not necessarily native, but with enough fluency to explain sayings and oddities in English. We form groups depending on the level of the language that the participants provide us. Third, we create groups with at least one experienced GiroLatina member. By experience, I mean not new. So we avoid creating groups with only new members. We mix old members and new members, which also helps in the community building. And third, we create groups that are in similar time zones because this makes finding a time to meet a lot easier. From here, the groups are self-organized. They decide amongst themselves when to meet and what to talk about. And the idea is to talk in one language for half the time and the other language in the other half. We create teams each month. And each time, it's only a commitment of one month. So you can easily opt in and out on months that you're a bit more available or a bit more busy. The commitment is about time commitment is about an hour per week. So it's not hopefully not too much of an ask. We communicate with the forum groups by Slack, which also means that this initiative is exclusive to GiroLatina's members. We started in March of 2020. We're now in our third season, which is going to continue through November 2021. Since then, we've formed 84 teams in total, 3 to 10 teams each month. Our first season was March to August of last year, where we formed 25 teams. The second season was September of last year to May of this year, where we had 48 teams. And the third season, which just started, and it's only two months in, we have 11 teams so far. In the pie charts, you can see the ratio between those, the participants who want to practice Spanish versus those who want to practice English. And you can kind of see that there's a bit of a disbalance, imbalance. And we're having more people who want to practice English as time goes by. So this means, unfortunately, that sometimes we can't always accommodate everyone. But please don't be discouraged. We find a way to accommodate people maybe in the next cycle. This also means that we need more English speakers to continue supporting this initiative. So please spread the word. And so far, I've only talked about the English-Spanish program. But we also have some programs starting in for German and Portuguese. So that's looking for participants and possibly leaders who want to lead them. So if you're interested to help us lead the program in Spanish or in any other language, please let us know. You can find us at your Latinas Slack channel. Hashtag conversando con your Latinas participants. Thank you. Cece, you're muted. 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 Brohan. Apasionada por la hidrogeoquímica e isótopos estables aplicados en la hidrología, Geolatinas es su combustible para la producción científica de las sesiones de ímpetu. También impulsa la iniciativa de mentoring y hoy promueve la inserción de más mujeres peruanas en geosciencias como embajadora de Geolatinas en Perú. Dariana actualmente está realizando su investigación de maestría sobre recursos hídricos en el suelo, analizando con productos derivados de satélite. En Geolatinas es miembro de la iniciativa de mentoring y el podcast Geolatinas por el Mundo. Adelante chicas, las dejo. Buen día, buenas tardes, buenas noches con todas las geolatinas reciban un cordial saludo de la iniciativa de mentoring, un espacio seguro para el desarrollo profesional y compartir nuestras experiencias. Nuestra misión como equipo es ser un modelo femenino hacia ciencias y motivar a más generaciones. Desarrollar competencias interculturales. Proponer y desarrollar actividades de mentoría. Siguiente, por favor. Somos un equipo de Geolatinas diversas. Pertenecemos a diferentes países, pero muchos estamos en otros. En el caso de Águila, de México, pero se encuentra en Estados Unidos. Hay chicas de Perú, como Anabel y Pamela. De Colombia, Carolina y de Venezuela, Dinoza y Gabriela. Y de Chile, nuestra líder Daniela. ¿Pero qué es lo que hacemos? Bueno, el año pasado predominaran los panes, donde nuestras geolatinas compartieron sus experiencias, que los contaremos un poquito más ampliamente en las siguientes slides. Pero este año se viene lo que se planeó desde el inicio de esta iniciativa, el programa de mentoría. Siguiente, por favor. Y nuestras actividades se han centrado en diversos foros y paneles, porque hacemos escuchar las experiencias de nuestras geolatinas. Los temas que se han tratado es como las habilidades transferibles, la reinversión a la academia, el manejo del tiempo. Y en todas estas actividades que nosotros hemos desarrollado, hemos impactado a más de 100 geolatinas en nuestras sesiones, tanto de inglés como en español. Siguiente. Así también podemos contarles que nuestro mayor evento ha sido la presentación del libro de nuestra geolatina Angela Capelli, con el webinar de Mentoring y Sponsoring, Case to Success, que es donde tuvimos sesiones tanto en español como en inglés. Y próximamente tendremos el webinar de Síndrome del Impostor con la gran coach Alema Corte. Y como hacemos escuchar nuestras experiencias en más lugares, hemos tenido la participación en diferentes organizaciones, instituciones, hemos colaborado para poder hacer escuchar nuestra voz como geolatina. Siguiente. Pero si te perdiste alguno de nuestros eventos, no te preocupes, porque puedes encontrar el resumen en nuestra miniserie sobre el desarrollo de habilidades y lecciones aprendidas, publicado en Geolatinas Blogs. Y este es como nuestro mayor lanzamiento que vamos a tener en septiembre, que es el Programa de Mentorías 2021. Y los objetivos de este programa es poder transferir los conocimientos y experiencias de nuestros mentores, tanto como en estudios, migración, vida laboral, etc. Proponer y realizar planes de desarrollo personal y profesional. Y además, resaltar las fortalezas de los mentis y trabajar alrededor de esas debilidades que existen. Es por eso que también las invitamos a ustedes, mentoras, y estamos buscando unas mentoras para este programa. Te estamos buscando. Escríbanos en mentoring arroba geolatinas.org. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alisa, Andariana, por su aporte. Esperamos ver pronto el programa de mentoría a toda marcha. Recuerden que aún pueden inscribirse para ser mentores de alguna de nuestras geolatinas. Bueno, continuando la sesión de iniciativas, le damos la bienvenida a Diana Acero Alar, quien representa hoy el Comité de Emprendimiento y su equipo. Y nos dará un pincelazo del trabajo del Comité en la organización de lo que será nuestra primera feria de emprendimiento. Diana es geóloga geofísica colombiana especializada en caracterización de yacimientos de petróleo no convencionales, como petrofísica. En el último año, se ha especializado en evaluación de yacimientos geotermales como parte de la transición energética de combustibles fósiles hacia energías renovables. Diana se unió a Geolatinas hace más o menos un año y es coordinadora de las colaboraciones externas, Geolatinas y Colidera, además las iniciativas de emprendimiento junto con Mariana Gómez, Mireya Vargas y Raquel Teodoro. Bueno, escuchamos a Diana y que nos cuente sobre las Geolatinas emprendedoras. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas bienvenidos. En estos pocos minutos voy a explicar una de las iniciativas que empezamos el año pasado en la comunidad de Geolatinas, que es la iniciativa de emprendimiento. ¿Por qué? Digamos que en algún momento del año pasado con la pandemia y todo eso que empezó, muchas de nosotras buscando trabajos, buscando nuevas oportunidades. Entonces, algo que surgió es el emprendimiento. El emprendimiento realmente hace parte de nosotras como latinas. Los latinoamericanos en general tenemos una larga transmisión de emprendedor. ¿Quién no ha tenido un negocio o sabe de alguien que ha puesto un negocio en momentos de crisis, sobre todo? Pero algo que se ve es que no se mantiene, que las tasas de generación de nuevas empresas realmente no son tan altas como de pronto en otras regiones del mundo. Entonces, ante esta preocupación y también ante esta motivación es que se empezó emprendimiento dentro de la comunidad de Geolatinas. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo o tratando de hacer con esta iniciativa? Es, bueno, facilitar los espacios y acceso a esos recursos para emprendedores que ya tienen su proyecto, por ejemplo, o que quieren empezar algo o que tienen una idea o que quieren formar un equipo. Es realmente generar este espacio para que podamos discutir y charlar qué es lo que hay allá afuera para nosotros, qué podemos aprender unos de otros, por ejemplo. Construir, participar y hacer crecer estos emprendimientos que ya están, por ejemplo, o que se están planeando, se están cocinando. Y en algún momento esperamos generar recursos autogestionales sostenibles para la comunidad de Geolatinas. ¿Hasta ahora qué hemos hecho? Bueno, hemos realizado diferentes eventos. El primero fue un panel de emprendimiento de mujeres en ciencias de la tierra, que era muy informativo, donde nos dieron sus perspectivas, sus experiencias. También cómo estos de pronto momentos no tan fáciles, pero cómo lo pudieron sobrellevar. Fue un panel muy, muy interesante y una primera manera como de ver qué es realmente lo que quiere decir emprendimiento para este equipo, para nuestra comunidad. Después tuvimos un taller de experiencia de negocios que fue muy divertido. Lo que hicimos fue un negocio virtual, digamos, o un negocio inventado, que era un puestico de limonadas. Y ustedes no me van a creer, pero la creatividad que tenemos fue maravillosa. Todas las ideas que vinieron, cómo se presentó, fue muy, muy agradable. Y fue muy agradable ver cómo se utilizaban ciertos elementos de emprendimiento muy naturales. Eso fue muy, muy divertido hacerlo. También tuvimos un webinar por Susan Morris, que es una emprendedora desde hace más de tres décadas con su empresa en Belize. Y ella nos explicó cómo nació, cuál fue la motivación. Fue realmente muy inspirador. Y el último panel de Mujeres, Emprendimiento y Ciencias de la Tierra fue organizado por emprendimiento y Ciencias de la Tierra fue muy, muy real, muy real de lo que está pasando de esos momentos como emprendedores que se tienen que vivir y cómo de pronto las experiencias de otros emprendedores latinas pueden servir para otros. Y bueno, nuestro siguiente evento, que realmente va a ser inmediatamente después de acá, entonces los invitamos a todos a quedarse, es la primera feria de emprendimiento que se llama Emprendimiento Creativo, Emprendimiento Sin Fronteras, donde muchas emprendedores de nuestra comunidad van a presentar sus proyectos. Muchos están en diferentes estados y queremos mostrarlos, queremos una conexión, queremos crear este tipo de oportunidades para que se vean estos emprendimientos que son hermosos. Ustedes los van a ver ahora que se queden con nosotros. Entonces, Emprendimiento es una iniciativa que está abierta a todos en la comunidad, a todos y todas en la comunidad, que se está moviendo, que estamos abiertos a más voluntarios, más co-líderes, a ideas, todo lo que venga, toda esa alimentación de la comunidad es lo que nos hace crecer y eso es lo que estamos esperando. Entonces, bienvenidos, únanse a la feria ahorita después de estas presentaciones. Y ya, estamos en el canal de Slack como Entrepreneurship Geolatinas. Ahí nos pueden encontrar o directamente pueden contactar a Mariana, a Raquel, a Mariana, Raquel, Mireya o a mí, o en este momento, pero esperamos seguir creciendo. Gracias. Gracias, Dianita, por esa explicación. Bueno, ahora para finalizar, les voy a presentar una iniciativa en la que quizás estoy más envuelta, que es la de Coding Group. Ahora sí, sí puedo compartir pantalla. Sí, dale nomás, sí, sí. Bueno, como parte del Coding Group, yo quería contarles un poquito sobre la historia, sobre la historia de nuestro grupo. Y nuestro grupo, la mejor forma quizás de contar esta historia, es utilizando un poquito de código. Generalmente, nos reuníamos dos veces por semana, comenzando los lunes. Y como estamos todas regadas por el mundo, las sesiones de Coding se convierten, para algunas personas quizás a las seis de la mañana, algunas a las nueve de la mañana, algunas a las siete de la noche. Y aquí está un poco de la distribución de nuestros miembros. Algo que sí, teníamos en común, es que todas siempre llevábamos nuestro cafecito, algunas llevábamos un tecito, de preferencia, y incluso se llegaron a ver mates de Argentina. La idea era, no tanto conectarse en una sesión para hacer Coding, pero quizás también un poco para desconectarse, aunque sea por dos horas, sobre las noticias de la pandemia, que fue cuando todo esto comenzó. Durante esas dos horas, nos concentrábamos, y nos dedicábamos a enseñarnos unos a otros, varias herramientas de open source. En esas dos horas, tomamos ventaja de las diferentes disciplinas de cada una de las participantes. Las disciplinas eran desde geodinámica, geoquímica, remote sensing, y otras diferentes ciencias de la Tierra. En cada sesión, compartimos aplicaciones de diferentes librerías de Python, orientadas a estas diferentes áreas. Y bueno, esto nos motivó para crear un geohackeo, o unos tres meses de geohackeo, donde sometimos nuestras habilidades a prueba. Entonces, pasamos de tener quizás estrés, o de tener Big Data, Impossible to Analyze, y lo convertimos en Twitter Analytics, en información. Todo eso lo tomamos, y logramos grandes data análisis. Aquí están un poco de los resultados que mostramos. Todo esto nos ayudó, y utilizamos este material para participar en algunas conferencias, en Agu, en Software Underground, y también obtuvimos el tercer lugar en un photocontest, para Women in Geoscience, Inspiring the New Generation. Aquí les puedo mostrar un poco de los achievements que hemos logrado, como el coding group, en el coding group. Y esto, por supuesto, nos dio la confianza para seguir, y empezamos a contribuir con iniciativas externas, haciendo proyectos con Software Underground, y Curve Node. Y hasta, incluso, hemos creado un, hicimos un curso, de Python básico, para nuestra comunidad, como voluntarios. También organizamos un curso de Machine Learning, con especialistas que fueron voluntarias. Y todo esto lo hicimos para promover un ambiente cómodo y adecuado, para aprender a desarrollar nuestras habilidades en programación, en nuestro coding group. Si quieren más información, también, digo, hicimos, pero en realidad, hizo, alguien, un website, donde pueden encontrar toda esta información, y está el material de los, de los cursos, para comenzar desde muy básico nivel, y, y llegar incluso hasta un nivel medio. Bueno, y con esto, concluyo, mi intervención. Así que, muchísimas gracias, por todo. También pueden, tener más información, en los canales de Slack. Preguntar a cualquiera, de nuestros líderes, por cualquiera, de las iniciativas, que, que fueron promovidas aquí. Y, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra audiencia, en Facebook Live. Vamos a terminar ahora, nuestra transmisión en línea, y los esperamos, el próximo miércoles, 21 de julio, a las 2 pm, GTM 0, y que tengan un excelente día. A continuación, haremos una pausa, y regresaremos a Zoom, para dar inicio, a nuestra primera feria, de emprendimiento.